Bien, buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a la segunda sesión de las Jornadas Técnicas de Empleo de Santa Cruz de Tenerife de 2023. Son unas jornadas que realizamos cada dos años desde el año 2017. Ya tenemos un recorrido importante con esto, sobrevivimos a la pandemia, la pudimos abordar en las últimas jornadas que fueron las de 2021 y esto forma parte de un esfuerzo que hacemos desde la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife como entidad capitalina, de ofrecer una plataforma y un foro de debate para los agentes que contribuyen al sistema local de empleo. En las pasadas ediciones nos hemos centrado en mesas de trabajo técnicas donde se debatían cuestiones de interés general o candentes en el momento, pero en esta edición, como fruto del trabajo en red que iniciamos en 2017 y que se ha consolidado en cuatro redes de trabajo, algunas de ellas ya muy consolidadas y donde participan de manera habitual y con gran generosidad los principales actores del empleo en la isla. Como demanda del tejido, hemos decidido ampliarla a dos días y en vez de tener una o dos ponencias de interés general, se ha decidido abrirla a todo el público y dedicar un día entero a contenidos de interés profesionalizador, tanto píldoras como talleres. Los talleres, bueno, toda la información la tienen en el programa, los talleres afortunadamente están prácticamente todos llenos. Las píldoras son de libre acceso. En cualquier caso, todo el contenido estará disponible en nuestra web para su visionado posterior. Hoy vamos a tener una serie de contribuciones que creo que son un auténtico lujo tenerlas todas en este foro y al finalizar la jornada presentaremos las conclusiones del trabajo que se desarrolló ayer en mesas técnicas sobre la gran cuestión que está ahora en mente de todos los operadores del mercado laboral, que es el problema de motivación que estamos detectando, tanto para llenar proyectos como para conseguir candidatos adecuados según las empresas o por parte de muchos candidatos la dificultad que tienen para acceder a entrevistas de trabajo. Todo esto se ha debatido ayer durante cuatro horas, también en una mesa redonda y luego en sesiones paralelas y hoy presentaremos las conclusiones al finalizar la jornada, por lo que les invito a quedarse hasta el final. Y bueno, ya sin más, doy paso a nuestra ponencia inicial, que tenemos aquí un invitado de lujo, Federico Muñiz, subdirector en el Servicio Público de Empleo Estatal y una de las personas que ha estado desde sus orígenes en la concepción de la nueva ley de empleo. Y este contenido lo traemos aquí porque consideramos que es una ley largamente esperada y deseada, que viene dictada en sus contenidos en gran medida por los retos que se impone España a través de los fondos Next Generation y del nuevo marco europeo y que trae cambios muy importantes a nivel macro pero también a nivel micro y que son relevantes para los profesionales que trabajamos en primera línea con usuarios. Y así más, te cedo la palabra Federico, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Juan Luis. Y buenos días a todas las personas que nos escuchan. ¿Me oís bien? ¿Se me escucha bien? Bueno, entiendo que sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Juan Luis, gracias por tu presentación. Lo de invitado de lujo, pues, me responsabiliza un poco. Y, antes que nada, lo primero que quiero decir es que, efectivamente, para mí es una responsabilidad estar ante ustedes porque son ustedes los que saben de este negocio, hablando de esta manera. Son ustedes quienes atienden a las personas, quienes prospectan el mercado de trabajo, quienes ayudan a la gente a encontrar empleo. Nosotros aquí trabajamos en otro plano, en otro nivel. Nuestro trabajo es tratar de facilitar su tarea, soportarla bien y cometer los menos errores posibles para que ustedes la puedan desarrollar correctamente. Yo no soy jurista, no soy experto en leyes, pero voy a tratar de darles una visión lo más aplicada posible de la ley de empleo, después hablar un poco de lo que significa la transformación del SEPE en agencia y la oportunidad que representa no solamente para el SEPE, sino para todas aquellas personas que trabajamos en el empleo. Después les hablaré de alguna herramienta digital que impulsamos, en concreto, desde esta subdirección y a la que, bueno, les invitaría a participar. También una herramienta de apoyo al perfilado y con, digámoslo así, con humildad, creemos que puede dar algo de información o asesorar o ayudar o servir de soporte a quien entrevista o a quien ayuda a la gente a encontrar empleo. Y, por último, si me detendría un poquito en un estudio que tenemos de evaluación. Primer estudio de evaluación de impacto del Plan Anual de Política de Empleo 2021, donde se demuestra que su trabajo sirve, una palabra, que el trabajo que están haciendo ustedes ayuda a la gente a encontrar empleo también. Pues muy brevemente, les hago una pequeña síntesis de en qué consisten las principales novedades de la ley de empleo recientemente aprobada. La ley de empleo tiene una parte de definiciones, conceptual, en la que se habla de conceptos, de estructura, de definiciones, que es un poco heredera de la ley de empleo anterior. Hay que definir lo que es el Sistema Nacional de Empleo, hay que definir lo que es la empleabilidad. Una serie de cosas, y cuando ustedes las lean, ya se las saben porque las ponen en práctica. No voy a insistir en ellas, ¿no? Pero tiene todo un corpus definitorio de lo que es la política de empleo, de lo que son las estructuras, de lo que es el Sistema Nacional de Empleo, de lo que son los colectivos de atención prioritaria. En ese sentido, actualiza un poco, no les es desconocida, la ley de empleo anterior. La novedad esencial, la novedad fundamental de la ley de empleo es introducir el concepto de servicios garantizados. Todavía no son derechos subjetivos, y digo todavía. Era nuestra intención, la intención de quienes trabajábamos en la ley era haber podido reconocer unos derechos subjetivos relacionados con el empleo de las personas, igual que tenemos derecho a la sanidad, igual que tenemos derecho a la educación. Pero, digámoslo así, no hay, considero madurez suficiente a nivel administrativo en España, a nivel de la Administración General del Estado, como para poder dar este paso cualitativo y entenderlo. Pero nos hemos quedado a las puertas, porque el concepto de servicio garantizado está prácticamente en el borde del derecho subjetivo. Si una persona tiene derecho a que le garanticen un servicio, perdón, si una persona tiene un servicio garantizado cuando lo solicita, está a punto de tener un derecho. En ese sentido, hay un contenido común de servicios garantizados a las personas y servicios garantizados a las empresas que está explícitamente establecido por la ley. La ley, en los artículos 55, 56, 57, es fácilmente identificable, habla de que a las personas debe garantizárseles un perfilado, debe garantizárseles una tutorización, debe garantizárseles un itinerario. Lo de la garantía de un itinerario es algo muy potente, hablando coloquialmente. Es decir, garantizar un itinerario es garantizar una secuenciación, una programación de actividades, comprometer también a la administración con la persona que busca empleo, no dejar la carga de la prueba en la persona con lo que era antes el compromiso de actividad, sino que, bueno, también compromete a la administración. Garantiza el servicio de formación, garantiza la atención en autoempleo y emprendimiento, compone un expediente laboral personalizado. Todas estas cosas deberán tener su recorrido, pero ya están establecidas en la actual ley de empleo. Igualmente, a las empresas se les garantiza un servicio de gestión de ofertas. Las ofertas que deseen comunicar a los servicios públicos de empleo para su intermediación deberán ser, al menos, gestionadas por los servicios públicos de empleo. Garantiza el servicio de información y asesoramiento a la contratación en un nuevo marco de relaciones laborales, como el que establece la reforma laboral. Pues hay muchas dudas y más que habrá, porque la contratación es algo vivo, las estructuras de contratación, y el servicio público de empleo debe saber contarle a la empresa o asesorar a la empresa sobre las modalidades de contratación que respondan mejor a sus necesidades. Igualmente, también se garantiza un servicio de apoyo a la recolocación en aquellas situaciones en las que las empresas vengan obligadas a establecer planes de recolocación, apoyar la recolocación de personas de su ámbito que vayan a perder el trabajo y también, bueno, se les ofrecerá información sobre las ofertas eures, ¿no? Pero, más allá de lo que supone conceptualmente la garantía de servicios, el reto en cuanto al dimensionamiento de los servicios públicos de empleo para hacer frente a esta garantía de servicios, pues es formidable. Es decir, estamos diciendo que hay que garantizar un itinerario, que hay que garantizar una tutoría, que hay que garantizar un perfilado a todas las personas que así lo soliciten. ¿Tenemos ahora mismo instrumentos suficientes, recursos suficientes para garantizar de facto esto a todas las personas que lo pidan? Yo creo que sí las hay, pero hay que reorganizarlas. No hablamos únicamente de las personas directamente contratadas por los servicios públicos de empleo, no hablamos ni siquiera de las colaboraciones que están más o menos formalmente establecidas o por concurrencia competitiva o por programas temporales. Aquí hay que sentarse a hablar seriamente del redimensionamiento de los servicios públicos de empleo. Y hay dos instrumentos dentro de la ley de empleo, me gusta contarlo así porque es una provocación positiva para que ustedes exijan tanto a la Administración como a los servicios públicos de empleo apoyo. Hablo de ustedes como participantes directos en la atención a las personas, como entidades locales, como entidades del tercer sector que pueden apoyar a los servicios públicos de empleo y que tienen recursos y experiencia para hacerlo. Se incentiva en la nueva ley de empleo explícitamente el papel de las administraciones locales, de los ayuntamientos, de las corporaciones locales. Esa batalla absurda conceptual sobre lo que puede hacer o no puede hacer en términos de empleo una administración que hemos venido sufriendo durante los últimos años, pues creo que queda bastante sesgada positivamente en la ley de empleo donde se hace una referencia explícita a la importancia del papel de las corporaciones locales en la gestión del empleo y de la obligación que tenemos el resto de administraciones, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas de promover esa colaboración eficaz. Y además una colaboración que no tiene que ser únicamente a través de ideas sobre concurrencia competitiva, convocatorias específicas. No, ya hay algunos servicios públicos de empleo que de forma piloto están trabajando en nuevas formas de colaboración. Por ejemplo, el Servicio de Ocupación de Cataluña tiene ya avanzadas dos normas básicas suyas sobre concertación territorial, definiendo muy bien el tipo de entidades que pueden solicitar esa cooperación. No hace falta que sean únicamente ayuntamientos, pueden ser consejos comarcales. En su caso, pues la insularidad, por ejemplo, proporciona, en nuestra opinión, una manera muy natural de entendimiento, los grandes ayuntamientos como es el de Santa Cruz, etcétera, etcétera, se abren unas vías administrativas de colaboración que estamos convencidos, tenemos el convencimiento de que pueden agilizar toda esa transmisión de recursos que se hace anualmente vía planes anuales de empleo, etcétera, etcétera. Y hay un segundo tema, también muy importante, que es que se abren las puertas en esta ley de empleo a la financiación plurianual. Hasta ahora, toda la política de empleo se mueve en un marco subvencional, en un marco de subvenciones, todos los fondos de la política de empleo fluyen a través de subvenciones con las convocatorias, etcétera, etcétera. Y la ley de subvenciones, bueno, pues establece marcos anuales muy estrictos, muy estrictos, ¿no? Eso impedía, de facto, a muchos servicios públicos de empleo, ¿qué les voy a contar a ustedes? Llevar adelante o programar acciones plurianuales que contaran con una fiscalización de conformidad de los organismos y personas que tienen esa responsabilidad, de las intervenciones municipales, autonómicas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué era eso de visar de conformidad el empleo de unos fondos diferidos a tres años en términos de empleo, ¿no? Bueno, esta ley abre la posibilidad, ya vista en los planes anuales de empleo, de comprometer el 70% de los fondos para el año siguiente. Es decir, si hay un uso exitoso, digámoslo así, de los fondos que se distribuyen durante un año, prácticamente se garantiza la recepción de al menos el 70% de los fondos para el año siguiente. De facto, ya venía siendo así, pero ahora, formalmente, está en una norma y está en los planes anuales y eso facilita la labor de la intervención, ¿no? ¿Quiere esto decir que estas nuevas formas de colaboración y esta apertura a la plurianualidad puede verdaderamente incentivar esta colaboración y que orientadoras y orientadores que no dependen directamente de un servicio público de empleo puedan pasar a colaborar formalmente con él, bien a través del municipio, bien a través de la entidad local, bien a través de la entidad del tercer sector en la que estén? Y lo digo porque nos va a hacer falta mucha gente. Vamos a lanzar amparados en estas disposiciones que aparecen en la ley de empleo, todo un debate, toda una reflexión con el conjunto de los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas de redimensionamiento de sus necesidades. Un ejemplo práctico, el 1 de diciembre está previsto que entre en España una nueva regulación del nivel asistencial de la protección por desempleo de los subsidios, más allá de la prestación contributiva. esa regulación normativa de ese derecho, estimamos que entre 900.000 y un millón de personas van a ser perceptoras de este nivel asistencial. Esta norma va a prever la garantía de que estas personas cuenten con un itinerario, de que cuenten con una atención personalizada. Bueno, sostener una fuerza de atención de profesionales adecuados y adecuados como son ustedes para prestar este servicio va a requerir reclutar a todo el mundo y tener la mayor potencia que este país nuestro pueda tener a disposición de este encargo y de este órgano. Y ahí, pues sí, me agrada decirles que esta ley de empleo ofrece algunos asideros que si hay presión positiva por parte de quien desea prestar el servicio y buena receptividad por parte de los servicios públicos de empleo que tenemos que habilitar estas colaboraciones, podemos estar ante un cambio de etapa, una pequeña revolución tranquila que sí, de facto, pues haga que tengan ustedes, que puedan ustedes prestar un servicio digno. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, después tenemos ocasión de verlo también cuando hablemos de la agencia de empleo. Es necesario que empecemos a percibir el mundo del empleo como se percibe en otros mundos como el de la sanidad o como el de la educación. La ley de empleo incorpora también un título sexto, un título de evaluación en el que me gustaría detenerme brevemente. La evaluación de políticas públicas está sufriendo, está experimentando un cambio radical, a lo mejor. Hay una nueva ley de evaluación de políticas públicas que el Ministerio de Economía y Transición Digital ha lanzado y todas las administraciones públicas venimos obligadas a evaluar nuestro trabajo. Usted desde un punto de vista mucho más aplicado, la evaluación vinculada estrechamente a la gestión es muy aplicada. Hemos atendido a estas 500 personas de acuerdo a este programa. ¿Qué ha pasado con estas 500 personas? ¿Están satisfechas como les ha ido persona a persona? Claro, hablamos de una dimensión distinta de evaluación, la evaluación de la política de empleo, pero ya hemos empezado a evaluar la política activa de empleo, en concreto el PAPE 2021, el Plan Anual de Política de Empleo de la manera en la que nos lo venían pidiendo quienes nos dan los fondos en una palabra. ¿Qué significa esto? Hasta ahora la evaluación que teníamos era una evaluación más de gobernanza, más de identificación de la participación de las personas, la descripción de esa participación, la detección de la inserción a futuro laboral de esas personas que han participado en algunos programas, pero ¿hasta qué punto su mejora de empleabilidad podía atribuirse directamente a la acción de una política activa de empleo? Esa es la pregunta clave y que veremos después con detalle en la parte de la evaluación. Sencillamente, sepan que el título sexto contiene un número muy reducido de artículos y en concreto en uno de ellos aparecen las dos prioridades de la evaluación de la política de empleo. La primera es la medición del retorno social y económico de la inversión. No hay palabra inocente en esta definición. La medición del retorno social y económico por este orden de la inversión. Los dineros que se emplean en política de empleo son una inversión, como veremos después, y es necesario medir su retorno. Ya les digo que la primera estimación, así muy en bruto, es que de cada euro que se invirtió en el año 2021 se recuperó al menos un euro y medio de todo lo que se invirtió en políticas activas de empleo. La primera prioridad es esa. La segunda es medir la efectividad de las medidas de protección a las personas y a las empresas en la mejora de la empleabilidad también. Entonces, yo sí sugiero que, bueno, si pueden, es un artículo, es un título sexto fácilmente elegible, es una página en toda la ley y hemos tratado de que sea, de que esté escrito de manera inteligible, de manera amable y de manera seria al mismo tiempo. esa exigencia de evaluación de la política de empleo debe ser permanente porque va a ser la única forma de demostrar que el dinero invertido en política activa de empleo sirve, iba a decir saludable, es eficaz, es efectivo y tenemos que exigir como sociedad el poder prestar ese servicio que sea también correctamente evaluado. Y digamos que hasta aquí, por una parte, este boceto en trazo grueso de lo que es la ley de empleo y quedamos abiertos a cualquier consulta que quieran hacerlo. La ley de empleo habla también de la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo. ¿Cómo hay que hacer esta lectura? ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa más allá del cambio de nombre, más allá del cambio de estética que no es poco y más allá de la oportunidad de relanzar la imagen de los servicios públicos de empleo? Bueno, existe toda una tendencia, todo un movimiento administrativo para dotar de mayor agilidad, autonomía, capacidad de gestión a lo que eran los organismos autónomos. La manera natural de hacer esto es transformarlos en agencias. Existe, igual que existe la Agencia Espacial Española, la Agencia Española de Salud Pública y muchas otras que irán aflorando. Bueno, nosotros vimos la oportunidad de solicitarle al gobierno la transformación del servicio público de empleo estatal en agencia. ¿Qué cambio supone primero para el SEPE? A ver, las agencias tienen una contratación de objetivos encomendada por el gobierno o por los ministerios que las utilizan como instrumento. Ya no es una función únicamente definida en la norma, no, es un contrato de gestión, es un contrato de gestión cuatrianual que se establecerá en su momento con el órgano rector de la agencia y a la agencia se le encomiendan unos objetivos, unos objetivos que algunos sí pueden ser un desideratum pero otros van a ser objetivos cuantificados en términos de atención a las personas, no digo ya en términos de inserción laboral porque aquí también dependemos mucho de la circunstancia económica pero sí en términos de establecer un diferencial en la mejor de la empleabilidad de personas por nuestra atención y cosas así. Digamos que es el cambio conceptualmente más fuerte, esta encomienda de gestión, este contrato de gestión y la trazabilidad del éxito o del progreso de las actuaciones que va llevando la agencia durante estos cuatro años. A cambio se le dota de una autonomía de gestión que permite incrementar su agilidad. Nosotros aquí cuando hay algún imprevisto cuando hay algún imprevisto me refiero a una nueva forma de contratación una nueva actividad un nuevo plan una nueva estrategia necesitamos para implantarla de modificaciones presupuestarias las modificaciones presupuestarias ralentizan mucho como ya saben ustedes cualquier actividad por parte de la administración pues bueno digamos que la agencia puede contar con una flexibilidad a la hora de reubicar fondos que no requiere formalmente de estas modificaciones presupuestarias por supuesto que hay que justificarla defenderla y dejarla con transparencia pero aquí si hay algo más de flexibilidad para transformar la agencia para pasar de organismo autónomo a agencia que a los organismos autónomos bueno cuando ha venido una cuesta arriba pues han demostrado capacidad de respuesta estoy pensando en la crisis estoy pensando en los ERTE estoy pensando en cómo la seguridad social la tesorería pudo exonerar del pago de cuotas a las empresas cómo los servicios públicos de empleo pudimos asumir el pago de las prestaciones en concreto el SEP su reconocimiento y su pago pero más allá de eso hacen falta procedimientos ágiles la agilidad viene dada por una parte por esa disponibilidad presupuestaria y por otra parte también por la capacidad que vamos a tener de contar con escalas propias y con ofertas de empleo público específicas que ya no dependen tanto de otras bolsas o de bueno una disponibilidad general en el conjunto de la administración las agencias sí podemos contar con esto y al mismo tiempo podemos contar también con incentivos propios para una vez que se detecta el cumplimiento de objetivos en una medida muy abstracta pero también muy aplicada esto es lo que va a suponer para el SEP el cambio de organismo autónomo agencia de empleo y para el conjunto de los servicios públicos de empleo se nos plantea realmente una buena oportunidad retomando un poco alguna de las cuestiones que lanzaba antes las personas tenemos identificado nuestro derecho a la educación nuestro derecho a la sanidad visualmente en una red de profesionales bien preparadas para prestar estos servicios y en una red de centros físicos donde estos servicios se prestan hay centros de salud hay colegios hay institutos hay médicas y médicos hay profesorado bueno este derecho lo tenemos identificado y dimensionado en estructuras ¿no? el derecho al empleo el derecho al empleo el derecho al trabajo que existe no está desplegado todavía como unos derechos de servicios hay una garantía de servicios ¿no? de hecho ¿dónde identificamos o dónde visibilizamos esta atención? ¿dónde está la oficina de empleo? bueno sabemos dónde está la oficina de empleo sabemos que ahí se nos reconoce una prestación sabemos que se nos inscribe ¿qué profesionales los atienden? esto nos cuesta nos cuesta a las personas entenderlo un poco más y es un dolor pues porque y aquí están ustedes ¿no? la vocación de servicio el sentido de responsabilidad este llevarse los problemas a casa esta capacidad de empatía que tienen ustedes no está suficientemente bien proyectada hacia la sociedad ¿no? en los profesionales de la orientación las personas que tutorizan no está suficientemente bien proyectado y esta transformación en la agencia sí nos permite hablar de empleo hablar de atención a las personas hablar de atención a las empresas vestir de largo un organismo estatal una agencia estatal con este cometido es una buena oportunidad de la que tirar para el resto de personas que nos dedicamos al empleo ¿no? confiamos en que todo el apartaje comunicativo que ponga la administración al servicio del lanzamiento de la agencia esperemos que sea a finales de este año principios del año que viene pues sea en beneficio de todas las personas que trabajamos para el empleo ¿no? por una parte voy a tratar de ajustarme al tiempo perdón tengo la sensación de ir como una metralleta pero quiero ajustarme al tiempo porque hay cosas importantes que me gusta compartir con ustedes vamos a cambiar un poco de la teoría y vamos a bajar a la práctica y les hablo de nuestra herramienta Senda la herramienta que trata de prestar apoyo a quienes tienen que ayudar a la gente a encontrar trabajo a los profesionales de la orientación en su momento el sistema nacional de empleo en España se nos evalúa por parte de la red de servicios públicos de empleo y se nos hacen una serie recomendaciones tenemos margen de mejora por supuesto todos los países de Europa en España uno de los márgenes de mejora era el no contar con un procedimiento reconocible de perfilado de las personas existen en todas cualquier administración que se dedica al empleo cuenta con herramientas de perfilado por supuesto ¿cómo no va a contar con herramientas de perfilado? pero se nos encomendó al sistema nacional de empleo dotar a los servicios públicos de empleo con una herramienta que demostrase que perfilamos a las personas adecuadamente claro el SEPE no podía hacer ese cometido es decir esa competencia está transferida y el SEPE no puede limitarse a un perfilado que sea cuantitativo y a medir la distancia de las cuatro millones de personas que tienen su demanda abierta ahora mismo la distancia al empleo en forma de uno o dos dígitos no porque entonces no estamos prestando ningún servicio estamos haciendo una cuantificación que bueno permitirá medir más o menos pero no estamos aportando un servicio práctico y entonces le dimos la vuelta al encargo y dijimos lo que sí tenemos son un montón de datos y evidencias estadísticas de a qué personas de las que atendemos les está yendo mejor por lo que sea entonces cambiamos la idea y dijimos aprovechando esos millones de contrataciones esos millones de inscripciones esos millones de atenciones que tenemos registradas vamos a hacer lo siguiente si yo Federico voy a mi oficina de empleo a ver a mi orientadora mi orientadora introduce mi número mi identificación en el sistema y el sistema busca una serie de personas similares a mí en edad nivel formativo ámbito de búsqueda de empleo etcétera esas personas pueden ser 100 pueden ser 500 pueden ser 50.000 pueden ser un millón rastrean todo el sistema una vez que está identificado ese grupo de personas similares a mí el sistema identifica dentro de ese grupo el subgrupo de personas a quienes les haya ido mejor por lo que sea en términos de inserción laboral en términos de mejora o más tiempo trabajado en términos de si trabajaban antes y ahora trabajan más o si no trabajaban y trabajan identifica de esas 50.000 personas similares a mí aquellas 2.000 a las que les está yendo mejor y busca patrones de atención comunes a esas 2.000 personas e informa de esa circunstancia a la orientadora que me está atendiendo por lo que sea 2.000 personas similares a Federico les ha ido mejor que otras 50.000 similares a Federico cuando se les ha ofrecido este curso esta atención o esta combinación de servicios no sabemos por qué pero el hecho es ese eso permite simular de alguna manera la entrevista apoyar las recomendaciones que me puede hacer a mí mi orientadora y con esa idea lanzamos la herramienta Senda la pusimos a disposición de los servicios públicos de empleo dentro de su intranet hicieron un uso intenso de ella durante 6 meses atendieron a unas 50.000 personas y vimos que sí había una mejora de la empleabilidad estadística en las personas atendidas por Senda esto no es la piedra filosofal insisto saben de esto mucho más ustedes que yo pero de alguna manera estas recomendaciones sí se revelaron como útiles lo que hemos hecho para incentivar el uso de esta aplicación es abrirla abrirla en bueno de hecho en internet pero no todavía a las personas porque la jerga que utiliza esta herramienta todavía es muy específica todavía está muy relacionada con la codificación de los servicios que ofrecemos los servicios públicos de empleo es una herramienta digámoslo así de uso profesional yo con mucho gusto les facilitaré el link o a través de Juan Luis pueden acceder al link Juan Luis si te parece bien podemos difundirlo de esta manera para que puedan utilizar Senda así como Senda utilizada dentro de la intranet de los servicios públicos de empleo si genera recomendaciones dirigidas por ejemplo a mi persona basadas en mis datos personales estos datos no podemos abrirlos de manera que la simulación hay que hacerla a través de un cuestionario previo que simule las características de la persona que está siendo atendida en lugar de introducir mi DNI en una palabra hay que introducir tengo delante una persona de 55 años con esta formación con esta experiencia laboral con estas necesidades y entonces es cuando se generan unas recomendaciones genéricas para ese perfil más que un uso adecuado pero bueno confiamos en que poco a poco vayamos sabiendo perfeccionar esta herramienta y que al menos a fin de año podamos tener también una versión para para el público en general desde luego ya en una con un lenguaje específico mucho más accesible para las personas esta es la la invitación sobre Senda y en último lugar les presento los resultados de la primera evaluación de impacto de un plan anual de política de empleo del PAPE 2021 insisto no se discutía que identificábamos correctamente a las personas que identificábamos cómo les había ido en términos de contratos su permanencia en el empleo mejora de capacitación formativa a las personas después de participar en medidas de políticas activas financiadas con fondos públicos en el año 2021 pero se nos decía cómo sello el bueno el censor positivo cómo sello que esos dos mil millones que se han gastado en política de empleo han servido para emplear a la gente cómo sabemos que la gente no se hubiera empleado igual sin ese apoyo sin esa política activa bueno pues empezamos a utilizar una metodología basada en grupos de control y análisis contrafactual tomamos a un millón de personas tomamos a 500 mil un millón de personas que habían pasado por los servicios públicos de empleo 500 mil únicamente con una atención inicial fueron el grupo de control y otras 500 mil sobre quienes se había aplicado alguno de los 13 patrones de atención que decidimos identificar patrones de atención hablo de combinaciones de servicio primero una tutoría o una entrevista inicial después un curso de formación después un envío oferta de empleo distintas combinaciones de estos servicios vimos que en todos los casos hablo en todos los casos los 13 patrones atendidos los 13 patrones utilizados mejoraban la empleabilidad de la persona en un porcentaje entre el 3 y el 20% se colocaban más las personas y duraban más en el empleo las personas que habían sido atendidas por ustedes en una palabra se colocaban mejor participaban más mantenían más su participación es decir su trabajo sirve hay una medición científica de impacto de que el trabajo de las profesionales y los profesionales dedicados a atender a las personas que buscan trabajo sirve en términos de política activa y hay un retorno económico por cada euro invertido se retorna al sistema aproximadamente un euro y medio con la metodología del INE y del Ministerio de Economía no es una metodología que pueda introducir algún sesgo voluntarista por parte de quien evalúa no, en absoluto es una medida objetiva y precisa por tanto sepan ustedes que existe esta evaluación que es una evaluación positiva que es una evaluación que pone de manifiesto que su trabajo es útil que lo hacen y que lo hacen muy bien y que por primera vez toda esa red de profesionales dedicadas a la atención a las personas en términos de empleo pues tiene este reconocimiento sépanlo también está en nuestra web publicado pueden verlo consultarlo y bueno y hacernos también muchas sugerencias creo que me he pasado un poquito del tiempo no, no, no de hecho yo consumí cuatro minutos de tu tiempo y has terminado en 29 minutos Federico muchísimas gracias por tu capacidad de síntesis y concisión muy encomiable y sé que no era fácil porque sé que tienes muchísimas cosas que contar me quedo con el cuasi derecho subjetivo pero que empieza a ser algo reclamable incluso por vía judicial por parte de las personas usuarias esto es muy interesante sobre todo para los colectivos más débiles o con mayor situación de exclusión sé que por ejemplo en el colectivo con discapacidad esto es un cambio revolucionario porque obliga a ponerse las pilas a todos los servicios públicos en todas las comunidades autónomas sé que hay un proyecto de sacar un libro blanco del empleo con discapacidad que yo creo que va a marcar un antes y un después pero en general para todo el mundo del empleo es un empujón importante para convertirlo en un nuevo pilar del estado del bienestar en nuestro país y también como técnico que vengo de un observatorio socioeconómico me complace muchísimo tener por fin una evidencia empírica de que las políticas activas de empleo tienen un impacto real en la vida de las personas y que está demostrado estadísticamente con datos reales es que trabajan ustedes muy bien perdón Juan Luis es que ustedes trabajan muy bien no de verdad hay que decírselo hay que decírselo porque bueno tenemos muchas veces la sensación de que es un voluntarismo no 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 ustedes trabajan bien trabajan con método atienden a las personas empatizan con ellas con la que hemos pasado porque tenemos la crisis de 2008 tenemos la crisis a las puertas esta crisis tremenda sanitaria y económica ya hayan estado ustedes atendiéndose al aluvión de personas que llegaban pidiendo ayuda para encontrar trabajo inventándose echando la imaginación pues que sepan que ese trabajo existe y si me gustaría incidir en dos cuestiones importantes aquí va a hacer falta todo el mundo en Canarias ustedes trabajan muy bien con el servicio canario de empleo tenemos una excelente relación se dan creemos muy buenas circunstancias ya veremos pues bueno cuando se conformen los nuevos equipos después del 28 de mayo y empiece una nueva legislatura autonómica que tiene toda la encomienda encomendado toda la gestión del empleo creemos que se ofrecen verdaderamente en esta ley de empleo oportunidades para incentivar esa cooperación y para que se utilicen los recursos tan valiosos como son ustedes al servicio del empleo dentro de un plan general dentro de una atención general pautada orientada y partir de su conocimiento ese mensaje sí esa provocación positiva sí me gustaría dejarla en esas estamos yo creo que tenemos los ingredientes para hacerlo e iremos a por ello por eso que es un los profesionales del empleo son un colectivo muy motivado muchísimas gracias Federico el enlace al Senda lo pondremos en nuestra página empleasanta.com de forma fácil de acceder y a través de nuestras redes de profesionales y ya damos paso a los talleres que están comenzando ahora ha sido un placer siento en acompañarles ha sido un placer y seguimos en contacto muchas gracias Federico gracias a todos hasta luego hasta luego que disfruten de la jornada eso es gracias